Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. ¿Qué es la erosión democrática? La pregunta es, ¿México forma parte de esta oleada de erosión democrática en la región? Alejandra López Villegas es maestra en Desarrollo Internacional por el Instituto de Estudios Políticos de París y candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad Estatal de Michigan. Ale, ¿cómo podemos definir la erosión democrática? ¿Es un proceso ideológico? Para empezar, a mí me gustaría hablar un poco sobre qué es la democracia y qué entendemos como democracia. Por lo general, cuando hablamos de la democracia, se habla de un sistema político al que muchas veces le atribuimos muchas cosas que tal vez no tienen que ver. Le atribuimos que la democracia trae desarrollo económico y que la democracia va a traer más igualdad y que la democracia va a ser este sistema maravilloso y utópico donde todo va a ser perfecto. Y no, la democracia simplemente es un régimen político bajo el cual los ciudadanos pueden elegir a sus gobernantes libremente. ¿Cómo sabemos que hay elecciones libres si se garantiza que hay ciertas condiciones mínimas bajo las cuales los ciudadanos pueden informarse libremente de la manera que quieran y, aparte, pueden participar libremente en las elecciones? Cuando hablamos de erosión democrática, hablamos que la democracia está bajando de calidad. Puede ser que haya menos participación electoral, puede ser que los ciudadanos no puedan informarse libremente, puede ser que el partido en el gobierno esté afectando cómo funcionan otros partidos políticos y eso hace que la competencia ya no sea justa porque hay alguien que tiene las de ganar. Todo este tipo de cosas son cosas que afectan el funcionamiento de la democracia. La democracia como tal no es algo que sea blanco o negro, no es como hay democracia, no hay democracia, fin, tan, tan se acabó. Sobre todo, actualmente es importante notar que la democracia se puede ver como grises. Hay sistemas muy democráticos y hay sistemas que son muy autoritarios y hay sistemas en medio que a veces son un poquito más democráticos, a veces un poco menos democráticos. Entonces, cuando hablamos de erosión democrática, hablamos de que un sistema político, un país que está en cierto punto en esta escala de autocracia, democracia, quizá empieza a bajar la calidad. Esto no necesariamente significa que un régimen ya se vuelva completamente súper autoritario y una dictadura y que ya no haya ningún tipo de libertad, pero nos empieza a hablar de que hay señales de alarma. Y bueno, el fenómeno que hemos visto en el siglo XXI es que ahora líderes que han sido electos por la vía democrática, que la gente votó por ellos, llegan al poder y una vez que están ahí empiezan a hacer cierto tipo de cosas como para poder afianzarse en el poder o para que su partido tenga más poder. América Latina es una región en la que esto ha sucedido en varios países y no es algo ideológico. Hemos visto que en América Latina ha habido erosión democrática, tanto de líderes como de súper derecha, tanto de líderes como de izquierda. Por ejemplo, en un caso de derecha sería el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, que llegó al poder y le dio demasiado poder a los militares, afectó todo el funcionamiento de la burocracia brasileña, afectó a opositores y fue alguien que cuando Lula iba a tomar el poder hubo este ataque de que entraron todos los bolsonaristas a intentar tomar el Congreso para intentar impedir que Lula llegara al poder y ser presidente. Entonces, esto fue como un fenómeno de derecha. Un fenómeno de izquierda, por ejemplo, podríamos hablar de Venezuela, que en Venezuela el proceso ha sido muy largo y no es como que de la noche a la mañana se volvió una dictadura, pero a partir de 2002, que Hugo Chávez comenzó a afianzarse mucho más en el poder y empezó a inclinar la balanza más a su poder, fue que poco a poco el sistema venezolano comenzó a perder muchas características democráticas y no se sabe exactamente cuándo se volvió una dictadura, pero actualmente podemos decir que democracia es un sistema autoritario electoral. Este año va a haber elecciones, pero lo que muchos expertos señalan es que probablemente Maduro va a ganar, se va a quedar en el poder y este tipo de cosas de que antes de que haya una elección ya todos sepan quién va a ganar porque el gobierno tiene todas las de ganar. Es algo que ya nos dice, uy, esto, a pesar de que haya elecciones, pues, como que, ajá, exacto. Que también hay casos europeos, ¿no? Pienso en Víctor Orbán, por ejemplo. Claro, sí, sí, también Víctor Orbán es alguien de derecha que sigue en el poder, ha hecho varias cosas como para poder atacar las instituciones húngaras. También en Polonia vimos que el Partido de Ley y Justicia poco a poco ha ido atacando instituciones democráticas y digo, Polonia hubo como estas restricciones al aborto o que había como restricción al matrimonio igualitario, había como un discurso muy de no, este, tenemos que defender la familia tradicional. El punto aquí es que también puede venir de un régimen de izquierda y tanto como de derecha. Y ahorita mencionabas que a veces es difícil detectarlo, ¿no? ¿Podemos ubicar la erosión democrática, digamos, en tiempo real? ¿Es fácil darnos cuenta cuando en un gobierno se están moviendo o se están realizando acciones que pueden ir en contra de la democracia por su debilitamiento? Ese es justo el tema. No es tan fácil de detectar. El problema es que como la erosión democrática es ir disminuyendo la calidad de la democracia, poco a poco los ejecutivos, bueno, los presidentes en el caso de México, van tomando ciertas acciones que en su conjunto decimos, wow, esto ya es muy problemático. Pero si vemos una por una quizá no es tan fácil decir esto es un ataque a la democracia. Sobre todo, por ejemplo, en América Latina es un sistema donde se le otorga mucho poder al presidente y el presidente es una figura pública muy importante que tiene ciertas facultades a su disposición. A veces puede ser que el presidente se salte ciertos mecanismos de rendición de cuentas, como por ejemplo cuando fue la pandemia. Muchos gobiernos en la región, el Ejecutivo tuvo que decir, ¿sabes qué? Tenemos que imponer un estado de emergencia y tenemos que restringir ciertas libertades porque hay un virus que nos está atacando y ni modo. Pero lo importante es que después haya rendición de cuentas, haya investigación. El gobierno puede decir, ah, miren, hicimos esto, pero ya quitamos la suspensión de libertades, volvemos a un régimen donde todos estamos bien. Sin embargo, hay algunos que se aprovechan de este tipo de acciones. Por ejemplo, Nayib Bukele, ahí él impuso el estado de emergencia por el alto número de homicidios que había en El Salvador. Y este régimen se ha prolongado, o sea, este régimen como de esta decepción se ha prolongado demasiado. Creo que estaba leyendo que fueron más de 16 veces que pidió que se siguiera extendiendo. Y esto al final hizo que este año Nayib Bukele fuera reelecto a pesar de que esto era inconstitucional bajo la Constitución de El Salvador. Entonces, yo podría decir que no, no es muy fácil de detectar. Y generalmente, cuando ya es algo fácil de detectar, es que ya es muy tarde. Claro, que con excepción del caso de Bukele. A veces también se pueden disfrazar estas acciones de competencia política, ¿no? Y entonces se vuelve mucho más difícil decir, esto erosiona la democracia. Y aparte, estos líderes que llevan a cabo este tipo de acciones, por supuesto que ellos nunca van a decir, estamos atacando la democracia. No, bueno, por supuesto. Porque nadie lo diría. O sea, en el siglo XXI ya todos quieren ser democráticos, todos quieren pintarse como los mejores líderes de sus países. Y entonces, en ese sentido, es como muy disonante el tener un líder que te está diciendo, yo estoy protegiendo la democracia, mientras que al mismo tiempo está llevando a cabo varias acciones que la ponen en peligro. Pero, ¿podemos decir que México está atravesando un proceso de erosión democrática en consecuencia del gobierno de López Obrador? Mira, yo diría que sí. Para algunos esto es muy alarmista y esto no es cierto. Pero lo dices también. O sea, este tema de alarma es porque parece que pasamos de la democracia a la dictadura en un segundo, ¿no? Y que si no, no hay erosión, ¿no? No es el punto. O sea, México para mí sigue siendo un régimen democrático. O sea, no diría como ya México es completamente autoritario. Porque, por ejemplo, a pesar de que va a haber elecciones el 2 de junio, todas las encuestas señalan a que va a ganar Claudia Sheinbaum. Pero, sin embargo, hay cierto margen. No sabemos por cuánto va a ganar. No sabemos cómo va a quedar la composición del Congreso. No sabemos quiénes van a perder gobernaturas. Entonces, eso nos indica que todavía hay niveles de competencia política que todavía funcionan en México. Sin embargo, lo que yo diría que pone en duda o que no se puede señalar que hay erosión democrática en México es sobre todo los ataques que el gobierno ha llevado a muchos mecanismos de rendición de cuentas. Por una parte, ha sido el ataque a organismos autónomos y a disminuir su presupuesto. Otro ha sido, por ejemplo, los ataques al Poder Judicial. Incluso en los primeros años del gobierno de López Obrador, cuando estaba el presidente Saldívar, ahí todo estaba súper bien, todo funcionaba bien con la Suprema Corte. De la nada es este cambio de la presidencia. Entra la ministra Norma Piña y entonces empieza a haber este enfrentamiento muy fuerte con la Suprema Corte. Y ahora ha llegado tan lejos que ahora es esta propuesta de cambiar por completo el funcionamiento de la Corte, cambiar a los ministros, hacer que sean electos por otras vías. Y eso es bastante problemático porque lo que hemos notado es que una vez que el Poder Judicial se pierde, ya es muy difícil revertir este cambio democrático. Volviendo al caso de El Salvador, Nayib Bukele eliminó a todos los ministros en un punto, los reemplazó por gente mucho más leal a él y que estaba mucho más a su favor. Y entonces Nayib Bukele dice, yo me quiero reelegir a pesar de que es inconstitucional y quién lo frena, si no hay ninguna institución que pueda frenar esto. Y bueno, en el caso de México también diría que las propuestas al cambio del funcionamiento del INE también son bastante problemáticas. No porque el INE sea perfecto. Se pueden hacer reformas a estas instituciones si es que hay que mejorar. Pero el hecho de que vengan desde el gobierno y que estén dedicadas a atacar todo el funcionamiento es bastante problemático. Uno de los puntos que a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando se habla de la reforma del INE, era toda esta parte de recortar el presupuesto local y como deshacer todo el funcionamiento local del INE. Y eso es bastante problemático porque lo que nos está señalando es que no va a haber estos organismos locales que monitoren las elecciones. Esto hace que sea mucho más fácil que haya manipulación por parte de líderes locales muy fuertes que pueden ser gobernadores, pueden ser caciques, pueden ser líderes sindicales. Y entonces todo esto ya pone en duda la calidad de la elección. Entonces, digo, todavía yo no diría como sí ya México es súper autoritario y es terrible, pero no. Y digo, y muchas veces de lo que hablan los como académicos cuando hablan de erosión democrática, es decir, como bueno, tenemos un presidente con aspiraciones hegemónicas. Y esto para mí sí es muy claro, que lo vemos con Andrés Manuel López Obrador como por este deseo de tener todas las instituciones a su favor, que todos estén a su favor. Cuando finalmente la democracia, a ver, es un sistema, no es perfecto. Yo tampoco creo como, guau, la democracia ya nos va a otorgar todos los bienes del mundo, no, pero nos garantiza que en el futuro si un líder ya no nos gusta, vamos a poder votar por alguien más. Y va a haber este cambio de poder, y va a ser pacífico, no va a haber un tema fuerte. Entonces, para mí es por eso que es importante defender la democracia. ¿Cómo es que el contexto de la militarización del país se relaciona con la erosión democrática en México? Lo pienso por ahora que hablabas de ¿quién puede o no puede hacerle frente al presidente? El tema de la militarización del país es que no es algo que comenzó en este sexenio. Y para muchos académicos, el tema de la militarización en México es algo que ha afectado el funcionamiento de la democracia mexicana desde 2006, desde que el ejército salió a las calles para comenzar la guerra contra el narcotráfico. Entonces, bueno, la decisión de sacar el ejército a las calles realmente no fue una decisión democrática, fue una decisión que vino del Ejecutivo. En ese momento fue Felipe Calderón que dijo, va, hay que sacar el ejército a las calles porque estamos en un estado de excepción y hay que hacerle frente al narcotráfico. Y lo que es problemático de esto es que cuando empezaron a haber señales de que había muchos abusos de poder o que había muchos civiles que estaban muriendo en enfrentamientos entre el ejército y el narcotráfico, lo que decían era, bueno, es que es daño colateral. Y entonces no había este como sentimiento de hay que rendir cuentas y hay que estar monitoreando al ejército. Y entonces el tema es que este proceso de militarización realmente no ha frenado y llevamos 18 años y realmente no se ve una salida. El tema con el gobierno de López Obrador es que le ha continuado, o sea, ha continuado dándole facultades a los militares. Claro, cuando había prometido regresarlo a los cuarteles. Exacto. Y digo, hace poco estaba leyendo que, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México en vez de estar en la Secretaría de Turismo se lo van a dar a la Sedena, igual con el Tren Maya y entonces es como le dan más poder, más poder, más recursos, más recursos y entonces ahí es como, bueno, ¿qué va a pasar con las fuerzas militares? ¿Realmente va a ser alguien que van a querer estar como del lado de Morena? ¿Va a ser un órgano que va a tener como su propio poder? Es difícil saber qué va a pasar, pero bueno, esta es como una excepcionalidad del caso mexicano porque no hay tantos países donde haya habido erosión democrática donde los militares sean tan fuertes, pero en el caso de México es algo que complejiza un poco todo el proceso de erosión. Por último, Ale, ¿qué tan difícil crees que sea revertir la erosión democrática en el caso mexicano? Uf, pues es que mira, de entrada, el proceso como tal no culmina. O bueno, a veces culmina y a veces no, pero es difícil saber cuándo culminó. Por ejemplo, a veces, como sabes que cuando un régimen ya se vuelve autoritario, entonces podemos decir que el proceso de erosión democrática ya culminó. Otros dicen, bueno, cuando hay un cambio de gobierno y logran sacar al presidente que está atacando la democracia del poder, entonces ya culminó. El tema aquí es que hay legados y al tener líderes que llevan a cabo todas estas acciones, es difícil volver al punto del que se partió. Voy a hablar un poco de Brasil otra vez. Tuvimos a Jair Bolsonaro que entró al poder, le dio muchas facultades a los militares de la misma forma, estuvo cuatro años en el poder y en el 2022, por un margen muy pequeño, ganó Lula y ahora tenemos a Lula como presidente de Brasil. El problema aquí es que Bolsonaro, durante su gobierno, estuvo afectando mucho la burocracia federal brasileña. Entonces, había intimidación como profesionales de carrera, a gente que estaba trabajando en el gobierno. Algunos de ellos salieron del sector público porque ya era mucha intimidación. otros como que intentaban resistir y hacer como las cosas un poquito mal como para intentar que no fuera tanta la afectación a la democracia brasileña. Sin embargo, actualmente Lula gobierna con una burocracia mucho menos efectiva. Y entonces es difícil decir, bueno, tenemos que reinvertirle a este sector que ya estaba funcionando y que bajó y ahora hay que volver a meterle dinero y al mismo tiempo como también un tema del que no he hablado es que también tienen un discurso muy polarizante por lo general estos líderes que lo que dicen es como somos nosotros y yo represento al pueblo versus todos los demás. Entonces eso polariza bastante y eso hace que hasta a nivel de opinión pública haya como esta percepción de ellos son mis enemigos y yo estoy con el gobierno y entonces es difícil gobernar un país así y entonces es como, bueno, ya salió Bolsonaro pero ¿qué va a pasar después? Hay descontento con el gobierno de Lula, sí, sí lo hay, pero también hay que aceptar que tiene muchas limitaciones por todo el legado de Bolsonaro y por ejemplo, incluso en Estados Unidos también lo vimos, o sea, el gobierno de Donald Trump también atacó bastante el funcionamiento de las instituciones democráticas en Estados Unidos y cambió mucho el funcionamiento del poder judicial. Entonces, actualmente es como este tema de, bueno, hubo cambio de gobierno, entró Joe Biden y entonces está gobernando, pero no ha sido tan efectivo y no es claro quién va a ganar las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Muchas encuestas dicen que va a ganar Donald Trump otra vez y entonces como, bueno, ¿qué va a pasar? Va a continuar un proceso que ya había iniciado ocho años antes y ¿dónde va a parar? Entonces, o sea, yo diría es difícil de revertir, pero no es imposible. Tenemos ejemplos como por ejemplo en Corea del Sur que hubo ataques a las instituciones democráticas, pero hubo cambio de gobierno y poco a poco, sobre todo, como que hubo muchos programas de educación cívica como para que la gente entienda como, bueno, o sea, igual y no me gusta el votante de al lado porque quiere votar por otro partido que no es el mío, pero tengo que vivir con él y, o sea, no van a desaparecer. Entonces, es como volver a construir como este pensamiento de, bueno, la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema político que podríamos tener porque nos garantiza que si no nos gusta el gobernante que tenemos, vamos a poder votar por alguien más y va a haber un cambio de gobierno. ¿Hay algo que quieras especular sobre el caso mexicano en particular? Yo diría que las elecciones que vienen ya en poco menos de un mes son muy importantes. Fuera de la presidencia, de quién va a ganar la presidencia, tenemos que ver cómo va a quedar la composición del Congreso y si Morena va a tener la mayoría para poder llevar a cabo las reformas constitucionales que está promoviendo en cuanto al Poder Judicial. Yo creo que esa es la clave para saber qué va a pasar con la democracia mexicana. Yo diría que la gente vote, voten como quieran, su voto es libre y secreto y no es malo ponerle topes a un presidente, que un presidente no pueda gobernar completamente libremente asegura que una persona no tenga todo el poder y asegura que va a haber más disenso, asegura que va a haber más debates, asegura que cualquier decisión que se tome va a tener que ser mucho más discutida. Alejandra López Villegas es maestra en Desarrollo Internacional por el Instituto de Estudios Políticos de París y candidata doctora en Ciencia Política por la Universidad Estatal de Michigan. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Recientemente, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, delineó algunos puntos clave de su estrategia anticorrupción. Su principal propuesta es la creación de una agencia federal anticorrupción bajo el mandato del Poder Ejecutivo. Hoy nos preguntamos cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de agencias, cuáles son los aciertos y los errores de la propuesta de la candidata, qué retos y problemas se enfrentaría en el contexto mexicano y qué clase de diseño institucional le permitiría conseguir sus objetivos. Gabriel Rojas Salazar es profesor asociado de la División de Administración Pública del CIDE e investigador de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del TEC de Monterrey. Gabriel, para quienes nos escuchan y no tienen ni idea, ¿puedes explicarnos qué es exactamente una agencia anticorrupción y qué tipos existen? A nivel mundial existen dos tipos de agencias anticorrupción, unas que se conocen como perros guardianes y otros perros guía o vigilia. Y lo que hace cada una de ellas es o sancionan, investigan y tratan de prevenir la corrupción. La diferencia entre unas y otras es que las guardianas son aquellas que pueden justamente sancionar actos de corrupción. Mientras que las que solo se encargan de vigilar únicamente pueden investigar y toda esa investigación se pasa a una fiscalía que es la que llevará a cabo cualquier tipo de procedimiento legal. Esa es la diferencia. ¿Podrías decirnos qué tipo de experiencias tenemos con unas y otras? No sé, ¿cuáles se han mostrado en diferentes casos más efectivas o menos? ¿De qué depende? Particularmente depende mucho del contexto, ¿no? Es como que es una receta para cuál una es mejor que la otra, todo depende del contexto. Porque si bien las guardianas son mucho más efectivas porque son capaces de procesar y llevar a cabo procedimientos legales, lo cual ayuda mucho, porque no requieren de vincularse con las fiscalías que luego pueden promover la impunidad, también pueden tener mucho poder y eso puede generar también problemas. En cambio, las que son vigilantes normalmente tienen menos capacidades y tienen menos impacto porque muchas veces su investigación termina por no conducir a nada, porque se queda en la parte del sistema judicial, pero al mismo tiempo hay muchas agencias anticorrupción que aunque solo tienen esta parte, contribuyen significativamente a reducir la corrupción. Entonces, las dos más exitosas, la de Singapur, por ejemplo, es una que es guardiana y la de Hong Kong que también es muy exitosa, es una que es vigilante. Entonces, no hay una receta, todo depende mucho de qué esperas, qué poder le vas a dar, qué recursos tienes. Si tuvieras que hacer un listado, digamos, ¿qué se requiere para que las agencias anticorrupción sean efectivas? Pienso en el contexto mexicano, en el que el país se encuentra en el lugar 126 de 180 en el índice de corrupción a nivel mundial. Pues, el primer elemento sustantivo para cualquier agencia anticorrupción de cualquier tipo es la autonomía, que sean capaces dentro de la organización elegir quién la va a dirigir, a quién van a contratar, a quién van a investigar, qué recursos cuentan. En ese sentido, una vez que hay autonomía, eso da pauta a otros elementos, que cuenten con suficientes recursos en términos no solo presupuestales, sino de apoyo político, que haya un interés en mantenerla, promoverla y esperar los resultados, porque investigar actos de corrupción y que finalmente se reduzca no es lo que pasa en un año o en dos, incluso no en un sexenio. Es un trabajo de largo plazo donde muchas veces por la propia lógica política en las expectativas de los ciudadanos uno espera que en un año se reduzca la corrupción significativamente y eso no va a pasar en ningún momento. Y por último, una cosa fundamental es una agencia anticorrupción sólida requiere de perfiles profesionales donde haya capacidades de personal que sepan la sanitaria forense, investigación, que tengan diferentes capacidades. Entonces, ese es un elemento crítico que en los ejemplos que cité, por ejemplo, está muy presente. Singapur y Hong Kong destinan un montón de recursos a capacitación, profesionalización, que eso contribuye muchísimo a que sean lo que son. Tomando en cuenta las condiciones que acabas de mencionar, ¿cómo calificarías la propuesta de la candidata de Morena a la presidencia? Es decir, ¿cómo puede, por ejemplo, una agencia anticorrupción ser eficiente y depender del ejecutivo cuando lo que requiere, como mencionaste, es autonomía de los poderes políticos? ¿Qué consecuencias puede tener una dependencia de este tipo? Es muy curioso porque ahora tenemos el Sistema Nacional de Anticorrupción que no es muy conocido y ciertamente que ha estado medio abandonado, pero hay toda una historia detrás del Sistema Nacional de Anticorrupción. Particularmente, la primera idea cuando se creó en el sexenio de Peña Nieto era crear una agencia anticorrupción, pero la oposición, la organización de la sociedad civil, académicos, se mostraron muy escépticos de que algo así pudiera funcionar porque era depender de quién vas a investigar. Esa es la paradoja de la autonomía, ¿no? En tanto, esta agencia dependa del ejecutivo, pues eso implica que quizá no vaya a ser totalmente imparcial ni neutral, lo cual ahí es un gran problema porque justamente lo que podríamos esperar de una agencia anticorrupción con las condiciones que plantea la candidata es que no va a cumplir con su trabajo porque no va a investigar a las personas de su propio partido, por decir algo, o a sus aliados políticos. Esa es la importancia de la autonomía, que las organizaciones, las agencias anticorrupción, puedan investigar a quién sea porque no depende de nadie. Entonces, eso nos plantea un reto tremendo porque la propuesta genera una cierta preocupación de simulación. Exacto. Esto solamente es un discurso de un supuesto súper compromiso con la anticorrupción que no va a llevar a conclusiones materiales, ¿no? No, y es regresar ocho años a algo que ya sabíamos que no iba a funcionar y es algo paradójico porque entonces le destinamos muchos recursos al sistema de anticorrupción. No funcionó por diferentes razones. Vamos a regresar ahora a una agencia que no va a funcionar muy probablemente en seis años, el próximo sexenio o en doce. Vayamos a desmantelar esta nueva agencia que va a costar muchos recursos o no tantos, pero al final no va a haber ningún avance significativo en términos de reducción de la corrupción en el país. Ahora, el gobierno de López Obrador ha buscado debilitar instituciones importantes para la lucha anticorrupción, como el INAI o el CESNA que acabas de mencionar. ¿Cómo se ha pronunciado Sheinbaum al respecto? ¿Ha dicho algo? ¿Seguirá con esa misma postura del presidente? Un elemento crítico para las agencias es la profesionalización, pero el discurso presidencial de López Obrador ha sido uno de debilitar y cuestionar la profesionalización, señalando que, por ejemplo, citándolo, es más importante la honestidad y la lealtad que el profesionalismo, la experiencia. Sheinbaum nunca se ha expresado en contra de esta visión. En ese sentido, una agencia anticorrupción que parta de un 90% de honestidad y lealtad también ya deja muchas dudas porque lo que vemos es una profesionalización tremenda en áreas de auditoría, fiscalización, que ahora en este gobierno se han ido perdiendo y se han ido perdiendo porque el interés no es ahora desarrollar capacidades ni institucionales ni profesionales en los individuos. Entonces, ahí hay un gran reto porque, ¿cómo vas a tener una agencia anticorrupción sólida considerando que no tienes estos elementos? Ahora, ¿cómo calificarías el compromiso de fincar responsabilidades de Claudia Sheinbaum durante su gestión como jefa de gobierno de Ciudad de México? Pues, esto también es un punto cuestionable en términos de, una vez que ocurrió lo de la línea 12, que es una tragedia y que implica elementos de clara corrupción, negligencia, pues no ha habido ninguna sanción para ninguna de las personas clave dentro del sistema colectivo metro y en otros casos podemos encontrar como apenas ha habido algún tipo de responsabilidades, lógicas de impunidad, hasta elementos que son cuestionables éticamente, por ejemplo, el caso de la experimentación durante la pandemia, que eso no es corrupción por sí misma, pero es un elemento de falta de ética tremendo que ocurrió por ella en su gobierno, entonces ahí eso nos demuestra, bueno, esta lógica del compromiso contra la corrupción no parece que se haya mostrado en su gestión y eso también genera dudas de cómo luego lo va a escalar si es que se expresienta. ¿Ahora hay algo que rescatar dentro de las propuestas de Sheinbaum para combatir la corrupción en México? Creo que sí, sobre todo hay una parte de las propuestas que se enfoca en el fortalecimiento de la fiscalización, donde dentro del equipo de campaña que trabaja en esta parte de transparencia, anticorrupción, pero hay una destacadísima profesional que la conozco y es muy admirable ella, Munadora Buchain, que ella se ha dedicado a temas de fiscalización, ella es experta de auditoría forense, ella trabajaba en auditorías de la federación el sexenio pasado, ella fue de las primeras que descubrió el caso de la estafa maestra, entonces ella ha propuesto el fortalecimiento de la fiscalización, la promoción de auditorías forense, que son elementos clave para poder detectar actos de corrupción, la auditoría forense es una forma de auditoría muy particular donde lo que busca son transacciones para buscar casos de fraude y desvío de recursos, eso es un clave para descubrir redes de corrupción, que es lo que sobre todo tenemos en México, en los grandes casos desde Almex en el sexenio y estafa maestra son casos de redes de corrupción, eso se puede detectar a partir de auditorías forense. Curiosamente durante este gobierno se han reducido significativamente las auditorías forense, el propio desempeño de todo eso pero la federación ha quedado en entredicho porque ha emperado significativamente en el último sexenio, entonces la intención de fortalecerlo, hacer algunos cambios para promover una expresión mucho más sólida, me parece muy positivo porque ojalá que si la candidata llega a ser presidenta que en verdad lo implemente porque eso si hablaría de un cambio de lo que vivimos ahora y un cambio que la fiscalización es esencial para detectar corrupción más allá de ser una agencia o no en el propio sistema está la fiscalización es crucial. Para finalizar Gabriel, ¿qué se necesita para combatir de fondo este problema y podemos aprender del ejemplo de otros países con casos similares al de México? Esta es una opinión personal, yo no creo que se pueda eliminar la corrupción, yo creo que solo se puede reducir y controlar. Ese reconocimiento de que no se puede eliminar la corrupción ya es un elemento fundamental para entender cuáles son los objetivos. No se debe de combatir la corrupción ni se debe de enfrentar, no es un cáncer. La corrupción es inherente a las sociedades de cualquier lugar, espacio y momento. Lo que tenemos que hacer es reducirla, controlarla y medio que cambiar un poco la dinámica y la cultura que hay una aceptación social de que la corrupción no es tan mala, es aceptable y eso es algo que tenemos que cambiar. Generar alguna lógica de vergüenza, que alguien, sabemos que alguien cometa actos de corrupción que genere rechazo. Un cambio como ese es un cambio cultural, que eso ocurre más allá de grandes instituciones públicas, eso ocurre a través de la educación. Entender que hay elementos que son públicos y colectivos que vale la pena cambiarse, esos son los cambios que tenemos que hacer. Si queremos reducir corrupción tenemos que enfocarnos no en corrupción por ejemplo sino en problemas donde la corrupción es un síntoma más que el problema en sí mismo. Creo que dentro de México no sabemos qué es lo público. La definición de corrupción hace 20 años era el uso de recursos públicos para beneficio privado, ahora ya cambió y es el abuso de poder para beneficio privado. Pero una gran parte que creo que nos ocurre en México es que no sabemos qué es lo público o lo colectivo, no lo respetamos. Cuando pensamos en Segalmex que se perdieron 15 mil millones de pesos, Le Pérez preguntó a una persona y dice ¿eso a mí qué me importa? Bueno, son recursos públicos, eso es un costo de oportunidad, ese dinero que no se utilizó, que se utilizó o que se desvió, ese dinero que no se aplica para el metro, para el IMSS, para lo que sea. Entonces entender que la corrupción nos afecta a todos y todos por igual, cometerla y solaparla, eso es lo que creo que va a ayudar a cambiarla, principalmente porque la corrupción es una calle de dos vías. Cuando el gobierno es corrupto hay otra parte que es corrupta que son las empresas, la sociedad. Entonces todos forman parte, no solamente del gobierno. Y casos grandes, mejoras, pues Singapur, Hong Kong, son casos que en los 70 también viven niveles de corrupción altísimos. Indonesia, aquí en Latinoamérica son casos más complicados porque vemos algunos países que mejoran y luego empeoran significativamente, pero pues podríamos pensar en países pequeños que son ejemplos y ese es el gran problema, no escalar cosas tan grandes, pero Uruguay, Costa Rica, incluso propio Brasil que aunque tuvo el caso de Lavallato, tiene algunas lecciones para nosotros. Gabriel Rojas Salazar es profesor asociado de la División de Administración Pública del CIDE e investigador de la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción y Digitalización del TEC de Monterrey. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melisa Cazab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm a la revista Nexos. La corriente